Hola, mi nombre es Isabel Bermúdez, nacida en Livingston, en Izabal, Guatemala. Infinito agradecimiento a la Fundación Teorética de Costa Rica por la gran oportunidad de seguir investigando la cultura garífona. Hola, mi nombre es Camila Caris y les queremos contar que con la beca catalizadora realizaremos la ampliación de una investigación que comenzamos el año 2016 en Livingston, Guatemala, en torno a las prácticas artísticas garífunas. Y este año lo que haremos será visitar cuatro puntos de la costa atlántica hondureña y realizaremos entrevistas tanto a artistas populares como a organizaciones comunitarias para así construir el segundo capítulo de la aplicación de teléfono del Museo del Mundo, el honor a la Nación Garífona, a través de distintos tipos de contenido, ya sea escrito en idioma español y en idioma garífona, audios, fotografías, videos y también un juego interactivo con el fin de innovar en la forma en que se comunica la historia de la Nación Garífona. Para mí es un gusto expandir el arte, la cultura y el trabajo manual que elabora cada artista garífona en Centroamérica. Espero que el resultado de este proyecto lo podamos difundir en Costa Rica como en Honduras. Gracias, sereno. Gracias. Gracias.